Muy buenos días. No cabe duda que cada día es una oportunidad increíble que nosotros tenemos para sonreír, para disfrutar la vida, pero parece que lo único que necesitamos es o encontrarnos a nosotros mismos cada día para ser felices o a lo mejor olvidarnos un poco de nosotros mismos para ser felices. El ser humano es el único que se complica la existencia. Incluso de tal manera el ser humano puede complicarse tanto la existencia que hasta puede tener problemas de personalidad. Puede en algún momento dudar que sea un ser humano. Eso no sucede con los animales. Los animales tienen la capacidad y la habilidad de vivir cada día en el presente. Solamente el presente. Viven el día en el que están viviendo. Por eso no vamos a ver ningún animal que esté triste o que tenga complejos o que tenga problemas de, ay no sé cómo decirle, animalidad. Que un perro diga tengo problemas de perronalidad o cosas por el estilo. No, eso solamente le sucede al ser humano. El ser humano tiene todo, todo para ser feliz y al mismo tiempo puede complicarse tanto la existencia que ya no va a hallar salida a los problemas que él mismo se creó. En el evangelio el día de hoy, Jesús, Jesús no habla de problemas que el ser humano se invente. Habla de problemas reales. Pero la solución que Jesús da es tan real que también es tan al alcance de tu mano. Que necesitaríamos ser unos necios, para no verla y unos tontos, para no vivirla. Escuchemos con atención lo que dice el evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre, y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Son palabras muy profundas. Nuevamente, está tomado del evangelio de San Juan. Por eso, hay que tratar de ir al fondo y decir, ¿cuál es el tema? ¿De qué me está hablando Jesús aquí con estas palabras? Y pudiéramos, pudiéramos mencionar tres movimientos o tres escenarios que hay atrás. El primero está muy claro, la paz, pero no cualquier paz. Jesús dice, mi paz les doy. Está hablando de la paz de Jesús. Lo que quiere decir es que podemos descubrir diferentes tipos de paz. Pero bueno, el segundo escenario es la dificultad, el conflicto, que Jesús dice, han oído decir que me voy. Es decir, Jesús está hablando de un problema grande, de un ataque, de que el enemigo viene y que aparentemente el enemigo va a tener poder sobre Jesús. Que Jesús dice, no lo tiene, pero es necesario que así suceda para que yo muestre el amor que le tengo al Padre. Aparentemente el enemigo va a acabar con Jesús. Aparentemente, porque al final el amor es el que tiene la victoria. Y ese sería el tercer tema, la victoria en Jesús. Hablemos del primer punto, la paz. Y es importante que describamos un poquito la paz, porque el día de hoy hay quienes hasta te pueden vender la paz adentro de una fragancia, adentro de un perfume, de un masaje. Y ese tipo de paz no lo es, no es al que se está refiriendo Jesús. La paz no es ausencia de ruido o de problemas. La paz que Jesús está dando no es ausencia, es más bien presencia de Dios. Porque la paz de este mundo, que es ausencia de conflictos, ausencia de problemas o ausencia de ruido, cuando no hay ruido dices, ay, cuánta paz se respira en este lugar. No, esa no es paz. O por lo menos esa no es la paz que Jesús ofrece. Porque la la paz que Jesús ofrece no es ausencia, es su presencia. Por eso dice, mi paz les doy. ¿Quieres tener paz? No busques quitarte cosas, más bien busca llenarte de Dios. Porque al final de cuentas, los que buscan la paz de este mundo, que es la ausencia de ruido, la ausencia de problemas o de conflicto, eso es una paz superficial. Y es una paz no real, ficticia, porque siempre va a estar amenazada con el ruido o con un conflicto, con un problema. Hace tiempo vi una película, no la recomiendo. Yo no recomiendo nada. Pero esa película se llama Quiet Place o Lugar de Silencio. Y se trata de que no debe de haber ningún ruido. Y aunque aparentemente hay mucha paz porque no hay ruido, siempre están en un continuo ataque y miedo de que vayan a perder la paz y haya ruido y venga el enemigo. Es decir, no, ese tipo de paz no habla Jesús. Por eso Jesús dice, mi paz les doy. Y lo dice con tanta seguridad y con tanto aplomo que lo dice como alguien que sabe que va a entrar en un conflicto, alguien que va a entrar en un ataque, alguien a quien el enemigo va a atacar. Por eso sus palabras tienen fuerza, porque no lo está diciendo un hippie o alguien que esté escapando de la realidad, sino lo está diciendo alguien que va a entrar en la realidad propia y fuerte de la crucifixión. Por eso dice, no pierdan la paz. En otro momento dice, se los digo antes de que suceda para que cuando suceda, crean. Por eso la paz que Jesús está diciendo es la que debemos nosotros de tomar en cuenta, porque es la única paz que se nos ofrece en el momento del conflicto, en el momento del problema, en el momento de la guerra, en el momento de la dificultad. Solamente la paz que Jesús nos da es la que podemos tener, que es su presencia. Y exactamente, exactamente cuál es esa paz o cómo podemos tener esa paz. Sí, dijimos, con su presencia, pero cómo podemos tener esa paz, esa presencia en el momento del dolor, en el momento de la angustia, de la enfermedad, del conflicto, del problema, con la seguridad. Porque no dudamos, tenemos fe, tenemos confianza, tenemos seguridad de que el amor es más fuerte que la muerte, de que Jesús amó al Padre hasta el extremo de morir en la cruz. Y si amó al Padre y le fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz, a ti y a mí nos ama. Por eso, aún en medio de la tormenta, nosotros podemos decir que no hemos perdido la paz, porque nuestra paz no depende de las cosas externas, sino de la seguridad, de la victoria en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de recordar y tener en nuestro corazón. No es ausencia, es presencia. La paz que Jesús nos da no es ausencia de problemas. problemas van a venir. Es más, la paz que Jesús nos da es tan fuerte que viene acompañada de muchos problemas, porque su presencia y su seguridad nos hace estar de pie, aún en medio de la tormenta. Por eso, no trates de escapar, no trates de ausentarte, sino más bien trata de hacer presente la presencia de Jesús, la paz que Él te da. ¿Y cómo podemos hacerla presente? Con la seguridad firme de que la victoria es nuestra, de que Jesús ha vencido, de que el Padre nos ama, de que Jesús está con nosotros. En una palabra, ten fe y podrás tener paz. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la seguridad, el Dios que nos acompaña, el Dios que es fuerte con nosotros, el Dios que nos da seguridad y paz. Que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en una tienda de antigüedades, muy exótica, en una ciudad muy grande, entra un turista y platicando con el dueño de la tienda, ve todas las cosas raras que tienen en esa tienda y le hace una pregunta. ¿De todo lo que usted tiene en esta galería, qué cosa es lo más raro que tiene? Y aquel hombre empezó a ver todo lo que había en la tienda, desde colmillos, marfil, piezas antiguas, algunas cosas de magia, cabezas reducidas, cosas exotéricas, todo completamente cosas raras que había ahí. El hombre se queda viendo y dice, indudablemente lo más raro que hay aquí soy yo. Y así es, el ser humano es tan complicado, es tan raro, es tan único en su especie, que teniendo al alcance de nosotros la paz, nos la pasamos viviendo en el conflicto y en la guerra. El día de hoy, tú vas a ser lo suficientemente valiente para más bien llenarte de la presencia de Dios en ti, porque esa es la única forma de tener la paz que estás buscando. Que tengas un excelente día.